¿Qué es el tubo digestivo? El tubo digestivo es una de las partes más importantes del cuerpo. De hecho, podríamos decir que una persona es un tubo digestivo rodeada por otros órganos. Por eso es tan frecuente que haya molestias. A quien no le ha dolido a veces el estómago o tiene algo de ardor, o en alguna ocasión, cuando está más nervioso, tiene diarrea, o por el contrario, cuando sale de viaje tiene estreñimiento. Bueno, esto son cosas normales. Lo que ya no es tan normal es cuando esto ocurre de manera muy frecuente, excesivamente frecuente, y nos altera nuestra calidad de vida. Esa gente que tiene dolor, pero tiene dolor todos los días, o se le hincha la barriga, pero no solo un poco, sino que se le hincha de manera muy importante, incluso no puede ponerse por la tarde la ropa que se puso por la mañana, o tiene diarrea, pero esa diarrea que le hace ir buscando un baño sin encontrarlo porque tiene urgencia, o tiene un estreñimiento, pero un estreñimiento verdaderamente malo. Esta es la patología, estos son los síntomas que con mayor frecuencia vemos los especialistas en aparato digestivo. Y cuando el paciente va al médico, pues espera, como es natural, que le encuentren alguna enfermedad y que se la puedan curar. Pero curiosamente, en muchas ocasiones, el especialista, después de verlos y después de hacerle un análisis de sangre, o incluso una ecografía, una endoscopia, le dice, mire, usted no tiene nada, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo tenga estas molestias que tanto me fastidian y que sin embargo no tenga nada? Pues sí, así es, no hay nada, lo que no hay es nada orgánico. Por suerte, no hay un tumor, no hay una úlcera, no hay un pólipo, no hay una inflamación del intestino. Lo que suele haber, en muchos de los casos, es una alteración, o bien de los movimientos del intestino, o un intestino que es más sensible y que por eso produce las molestias. Esto es lo que se llama un trastorno funcional digestivo. Un trastorno que no es orgánico, no hay una lesión, no hay un tumor, pero lo que sí que existe son las molestias. Y como decía, a veces muy importantes, a veces alteran mucho la calidad de vida. Lo que no puede ser es que el médico diga, usted no tiene nada, no se preocupe, no es nada grave, no es un cáncer, no se va a morir de esto. Lo fundamental es que una vez que se ha encontrado que no hay nada grave, poner el tratamiento más adecuado. ¿Y tenemos posibilidades de tratamiento? Sin duda, claro que las tenemos. Y van desde aquellos fármacos que mejoran los movimientos del tubo digestivo a otros que lo que hacen es que lo refuerzan, hacen que sea menos sensible, que tenemos menos molestias. Y también podemos actuar sobre aspectos de la dieta que hacen que las molestias aparezcan o que justamente al quitar esos alimentos perjudiciales el paciente esté mejor. Y en otras ocasiones, y no debemos olvidarlo, hay aspectos psicológicos que influyen mucho en el tubo digestivo. Debemos recordar que el tubo digestivo tiene más neuronas que el propio cerebro. Es verdad que no son tan listas, no sirven para pensar, pero sí que hacen que el tubo digestivo sea muy sensible. Por tanto, yo les quiero recordar, si usted tiene molestias digestivas, a veces importantes, a veces que verdaderamente le alteran su calidad de vida, y a pesar de haberse hecho las pruebas le dicen, esté tranquilo, usted no tiene nada, sí, estese tranquilo, pero sepa que puede haber tratamientos que pueden mejorar su calidad de vida.